Hey muy buenas, soy Axel de Zococity.es y lo que veis en la imagen es el nuevo modelo de autotécnica, es el autotécnica DSR7 Bluetooth que viene a ser lo que era el MSR7 pero en su versión inalámbrica y con Bluetooth Es una buena noticia que ya han sacado un auricular de esta gama, sobre todo porque el mercado está inundado de auriculares de 40 y 50 euros y aquí ya estamos atacando un segmento de más calidad para quien quiera un auricular Bluetooth que dé un buen sonido ya que de momento solo tenemos algunos modelos de Bowers, de Sennheiser y poco más El DSR7 Bluetooth como se puede ver es un auricular que es over ear, ya os digo es prácticamente todo igual que el MSR7 con lo cual también os recomiendo veros ese vídeo porque vais a ver que son muy parecidos y tener más información Es prácticamente lo mismo, muy buena construcción, buenos acabados, a pesar de que está hecho en plástico La diadema por ejemplo sí que es de aluminio, eso sí, alguna vez cuando lo uséis vais a poder percibir un poco de ruido y crujidos De todas formas esto no es nada importante porque al final es un auricular muy robusto, una buena construcción ya veis que se puede doblar perfectamente así que está garantizado que nos va a durar Al igual que el MSR7 tiene una diadema que va por pasos, esto facilita que cuando queramos ajustarlo tengamos las medidas exactas No van a ojo y son muy cómodos de poner al cuello porque al igual que el MSR7 son planos Entonces nos los ponemos y va a estar muy fácil y muy cómodo en el cuello Y por supuesto al tener el mismo diseño que el anterior pues las almohadillas tienen un efecto memoria Facilita mucho la comodidad, tiene bastante hueco para que quepa la oreja y vamos que se pueden usar durante bastantes horas perfectamente Eso sí, luego en los laterales de las copas tenemos los diferentes controles En la copa izquierda tenemos los de volumen, la conexión micro USB para cargarlo Que además también nos sirve para escucharlo por cable Y aquí una pequeña innovación que es un botón táctil que es para el play, pausa y llamadas Hay que decir que algunas veces va a ser un poco confuso poder darle al botón porque no es fácil de reconocer Pero cuando te acostumbras ya lo tienes logrado Y en el otro botón, en el otro casco perdón, tenemos el botón de encendido y apagado Al igual que el símbolo Bluetooth, esto es porque nada más encendemos el auricular Directamente vemos que ya se pone a buscar Bluetooth y conectarse También en la copa izquierda tenemos el micrófono para las llamadas Y que tiene una nitidez que es bastante buena comparada a otros modelos El Bluetooth que tiene el DSR7 de autotécnica es 4.2 con el protocolo aptX Y sobre todo tiene una tecnología nueva que se llama Pure Digital Drive Que lo que hace es garantizar que el sonido de la fuente se transmite al 100% sin pérdidas al auricular Muchas veces tenemos la duda de si se escucha igual por inalámbrico, es decir por Bluetooth o por cable En este caso AudioTécnica nos garantiza que la transmisión de música va a ser 100% la misma Estos LEDs que vemos aquí que nos sirven para identificar la conexión Bluetooth También son el indicador de batería, algo bastante útil cuando queramos saber cuánto nos queda en duración de música Una batería que son aproximadamente 15 horas y que nos va a dar bastante duración Aparte una carga bastante rápida El sonido es el mismo que el del MSR7 Es un auricular muy bueno en graves, unos medios que son decentes Y el agudo está un poco subido Como os había dicho en el vídeo del MSR7, el agudo puede llegar a producir sibilancias Porque como os digo está bastante subido ¿Qué quiere decir? Pues que es un auricular que es muy recomendado para cosas animadas Tipo pop, rock, electrónica Pero a la vez tengo que deciros que es un auricular muy polivalente Quizás cuando hice el vídeo del MSR7 lo pusiera demasiado como si fuera un auricular de graves Pero en realidad es polivalente Me explico, la escena es algo justa Pero el auricular se defiende perfectamente con música clásica, instrumentos, voces Al final es un auricular que lo podemos usar con multitud de géneros Y no por eso vamos a tener una escucha que sea ineficaz Sino todo lo contrario Lo que yo lo definiría es que es un auricular excelente en música animada Pero que se defiende perfectamente con el resto de géneros Pues ya sabéis, este es uno de los últimos modelos que ha sacado AudioTécnica En breve vamos a hacer también el análisis del modelo DSR9 Que es una gama superior a esta y que aquí sí que tenemos diferencias Así que lo tenéis disponible en Zococity.es Podéis venir a probarlo en nuestra tienda en Valencia Cualquier duda o consulta a pie de vídeo Dadle a like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo